Ave María Purísima, un buen momento y una buena ocasión para celebrar el cumpleaños de mi marido, 66 años. Venir a esta función alegra el alma, te lo eleva además y es fantástico ver esa compañía de actores que cantan y bailan con esa energía y con esas ganas. Es una maravilla, será un recuerdo para nosotros imborrable. Desde luego y esta protagonista.